Un portavoz del Departamento de Estado dijo a América Noticias que Estados Unidos estaba consciente del anuncio del gobierno cubano y aseguró que están evaluando los impactos potenciales de esta medida enfocados en mejorar lo que es el bienestar político y económico del pueblo cubano. Para más información sobre este tema y reacción del Departamento de Estado norteamericano, visite nuestra página digital americatv.com.